Hola, vamos a factorizar a a la cuarta menos b a la cuarta por diferencia de cuadrados Lo primero que hacemos es sacar la raíz cuadrada de a a la cuarta que es igual a a al cuadrado ya que el exponente se divide a la mitad siempre que sacamos una raíz cuadrada Lo mismo, la raíz cuadrada de b a la cuarta va a ser igual a b al cuadrado Ya que obtuvimos las raíces cuadradas vamos a escribir en un paréntesis a cuadrada menos b cuadrada y en otro paréntesis a cuadrada más b cuadrada Es decir, en uno se hace resta y en otro se hace suma De esta manera queda factorizada esta expresión En algunas ocasiones vamos a necesitar factorizar aún más esta expresión Aquí vemos de nuevo que tenemos una resta, es decir, una diferencia de cuadrados Esta factorización es sencilla, es simplemente a menos b por a más b Y esta de aquí que es una suma de cuadrados no puede factorizarse Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar Pero en otras aplicaciones podría ser necesario factorizar un poquito más El segundo ejercicio es 100 menos 16x al cuadrado Sacamos la raíz cuadrada de 100 que es igual a 10 Ya que 10 por 10 es 100 Y la raíz cuadrada de 16x al cuadrado Raíz cuadrada de 16 es 4 porque 4 por 4 nos da 16 Y raíz cuadrada de x cuadrada nos queda x Ya que la mitad de 2 es 1 y el 1 como exponente no se escribe Ahora en un paréntesis escribimos 10 menos 4x Y en otro paréntesis escribimos 10 más 4x Y de esta forma queda factorizado Ahora intenten ustedes realizar la factorización de estas dos expresiones A pesar de que ustedes vean que aquí tenemos varias letras La regla sigue siendo la misma Simplemente es dividir cada exponente a la mitad En el próximo video les mostraré el procedimiento